Bueno, señores, junto a Michelle Álvarez, ahora pues con la novedad que Fanny Garcés, al parecer, no estaría más en el programa. Cuéntanos, Michelle, ¿qué sabes tú al respecto? Bueno, así parece, ¿no? Eso es lo que se anda rumorando, entonces, al parecer, ya no va a estar más con nosotros. Pero, en todo caso, siempre se le desea muchos éxitos en cualquier cosa que ella vaya a emprender, en cualquier programa o en su canal de YouTube, obviamente, ella tiene un canal, entonces, mucha suerte y muchos éxitos para Fanny. Bueno, pero, Michelle, tú días atrás, ya un poco, diría yo, vaticinabas lo que podía pasar con respecto a Fanny, porque tú decías que ella no estaba dispuesta a hacer muchas cosas y que incluso no tenía puesta la camiseta del programa. Ah, no, pero para ella en sí, directamente no fue, simplemente era que hablaba algo genérico, pero sí, sí lo decía, que yo sí tenía puesta la camiseta y que yo sí estaba entregando mucho dentro del programa, pero ella también hizo muy buena su participación dentro del programa, entonces, realmente, los motivos por los cuales ella no vaya a estar en la fiesta del fútbol, realmente no lo sé. Por allí, las malas lenguas, ¿no? Dicen que Fanny como que un poco se creía la viva de todas ustedes. No, eso sí, no, no. La verdad, yo no lo vi así, ¿no? Entonces, no puedo hablar algo que no lo vi, simplemente ella tenía su forma de ser, todos tenemos nuestra forma de ser. ¿Cómo era la forma de ser? Claro, de repente sí, un poco más seria, un poquito más seria podría ser, pero diferente a nosotros, se podría decir que nosotros éramos como que más arrebatados, así en el momento, pero ella a veces también se arrebataba, también le metía mucha energía al programa. En otro caso, ahora tendrían compañerita nueva, Ginette Moreno sería la nueva integrante de la fiesta del fútbol. Ay, sí, no sé, te cuento, no, tampoco nos han dicho a nosotros quién va a ser la nueva presentadora de la fiesta del fútbol, pero en todo caso, igual, la verdad, yo creo que sí le va a ir muy bien también, o sea, tiene que venir con esa química, con esa chispa, con esa energía, esa alegría, y bueno, yo creo que vamos a ser un buen equipo. Esto es Faranduleros, y yo, Paola Maya.